Buen día chicos, ¿cómo están? Bien, vamos a tomar asistencia Borges, Bravo, Campule, Campo, Cocha, Tealbera, Tealbera, Tequias, Jóvez, Pizarro Buen día Alonso, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Sí? Vamos, por favor Buen día, ¿cómo estás? Buen día Te tengo un buen día Hola Bautista, buen día Buen día, ¿cómo estás? Y si paso de un taller a otro o de un curso a otro, chicos, no abran las cartucheras que no son de ustedes No saquen objetos que no les pertenecen Porque a muchos no nos gusta escuchar la palabra roba o robó Pero si yo me llevo a lo que venían, ¿no? No lo llevo a él No lo llevo a él No estoy haciendo algo así No, 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 no ¿Cómo le ha hecho el tema A del tema B? ¿Cómo le ha hecho el 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 tema B? La oración de esta mañana, vamos a agradecerle a Dios por una semana más que vamos finalizando y le vamos a pedir que nos cuide mucho para que en el fin de semana, en nuestro descanso, podamos disfrutar y compartir con las personas que no lo hacemos a diario porque vamos de un lado a otro. ¡Gracias! Bueno, tengo una noticia para darles. Como ustedes sabían, su compañero Alonso estaba encarnado. También una mala noticia que tengo para darles. El día de hoy, falleció. ¡No! 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 ¡No!